Amabola Tú, en la luz de cada mañana Tú, en lo profundo de mi alma Tú, eres mi sueño, eres mi anhelo Tú, mi complemento, pedacito de cielo Tú, eres mi dulce melodía Tú, eres la razón de mis días Tú y nadie más que tú En mi vida solo tú Tú, en la luz de cada mañana Tú, en lo profundo de mi alma Tú, eres mi sueño, eres mi anhelo Tú, mi complemento, pedacito de cielo Tú, eres mi dulce melodía Tú, eres la razón de mis días Tú y nadie más que tú En mi vida solo tú Y es que no tengo vida si no estoy contigo Mis noches no son frías y tú eres mi amigo Y es que no sé lo que pasa conmigo Si pierdo tu reflejo a donde vaya yo te sigo Baby, ya no busco otra razón Tienes todo mi corazón Todo haría por ti, amor, amor Tú, en la luz de cada mañana Tú, en lo profundo de mi alma Tú, eres mi sueño, tú, eres mi sueño Tú, eres mi sueño, eres mi anhelo Tú, mi complemento, pedacito de cielo Tú, eres mi dulce melodía Tú, eres la razón de mis días Tú y nadie más que tú En mi vida solo tú Tú, en la luz de cada mañana Tú, en lo profundo de mi alma Tú, eres mi sueño, eres mi anhelo Tú, mi complemento, pedacito de cielo Tú, eres mi dulce melodía Tú, eres la razón de mis días Tú y nadie más que tú En mi vida solo tú Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Amapola Facebook.com Barra Amapola Oficial Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias